Tiene la palabra el diputado Karim Augusto Alumé Esbodio. ¿Dónde anda? Ahora sí, ahí está, Presidente. Bueno, gracias, Presidente. Bueno, permítanme en este día tan especial para los trabajadores legislativos hacer un saludo para los trabajadores de la casa, haciéndolo con especial afecto para Héctor y Karina, que son dos amigos que me han regalado este paso por el Congreso, y haciéndolo extensivo también a los trabajadores de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, que siempre en esta fecha uno los recuerda con muchísimo afecto. Bueno, Presidente, hoy tuvimos dos convocatorias a sesiones especiales en este Congreso que tal vez reflejan una manera de entender distinta del trabajo parlamentario. Por un lado, tuvimos un temario con gran cantidad de declaraciones y de resoluciones, con muchos temas con repercusión mediática, que para muchos miembros del Congreso parecen ser los únicos temas que tal vez tienen valor republicano. Por otro lado, tuvimos un temario, que es el que estamos tratando ahora, que está integrado por proyectos de ley que tienen dictámenes de comisión, que muchos son el resultado de consensos propios logrados en cada una de las comisiones entre diputados de diferentes fuerzas políticas y de diferentes bloques. Y este proyecto que estamos tratando ahora es un gran ejemplo de lo que es entender ese trabajo parlamentario. Digo que es un gran ejemplo porque es un proyecto que no se contenta con establecer un diagnóstico, ni tampoco se conforma con una declaración, sino que establece herramientas específicas para enfrentar la crisis que ha establecido esta pandemia en nuestro sistema educativo. Mire, como decía, este proyecto que estamos analizando es el resultado de un gran trabajo en la comisión. Y permítame destacar el trabajo de la presidenta de la comisión, la diputada Blanca Osuna, que la verdad que permitió la conjugación entre diferentes iniciativas parlamentarias que hoy nos permite hablar de un proyecto integral, de una estrategia integral para enfrentar los condicionamientos que la pandemia pone a nuestro sistema educativo. Por eso es que esta estrategia que planteamos a través de este proyecto se conjuga y complementa las acciones que está llevando adelante tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales de los diferentes sectores políticos, pero que también tiene un objetivo claro que es fortalecer la estrategia común en todo el país. Y el eje está centrado en la igualdad como el camino para lograr la equidad educativa. Señor presidente, permítame específicamente hacer referencia a lo que tiene que ver con la contención psicológica para el regreso a clases, que creo que tal vez fue parte del aporte, este proyecto integral, del proyecto que nosotros presentamos. El objeto que nos pusimos y creo que fue muy integrado en este proyecto final era brindar herramientas para el proceso de reconstrucción social que conlleva el regreso a clases presenciales. Un proyecto de reconstrucción social que va a tener a los docentes como protagonistas específicos de ese proceso y por lo tanto resalta la importancia de brindarles herramientas que están dadas a través, entre otras cosas, de la capacitación para la prevención, para la asistencia y para la contención de las consecuencias que muchas veces trajo esta pandemia para los alumnos. Capítulo importante a destacar, algunos de los puntos, los protocolos seguramente para el regreso a clases que tienen que ver con etapas de readaptación, que tienen que ver con procesos según las edades, según las diferentes realidades vividas en cada realidad social por parte de los alumnos durante las diferentes etapas que ha atravesado la lucha contra esta pandemia. Otro capítulo importante que creo que se ha tomado en cuenta en este proyecto general es el que tiene que ver no solo con la capacitación, sino que también tiene que ver con el apoyo sobre los equipos especializados que tienen como uno de sus ejes lo que es la información segura con la que debemos trabajar en las escuelas y en los sistemas educativos. Porque una de las cosas que ha dejado muy clara o uno de los capítulos que abrió la crisis de la pandemia se refiere a lo que es la desinformación y las consecuencias que no solamente tiene nuestra sociedad, sino que específicamente ha tenido con respecto a los alumnos y adolescentes que tienen que ver con miedos, que tienen que ver con angustias, que tienen que ver con estrés. Entonces eso recalca el valor que tiene que tener la información segura en las escuelas. Ejemplo de la desinformación que hemos visto en esta pandemia es lo que a diario vemos en las sesiones de nuestro recinto cuando diputados del mismo bloque, sin fundamento alguno y con una liviandad temeraria, van desde un extremo a otro de desinformación, donde lo hemos visto poner en duda a la vacuna como una herramienta para trabajar en contra de la pandemia, donde lo hemos visto también ir al otro extremo de la desinformación, recomendando, sugiriendo tratamientos con productos como el dióxido de cloro, que ante la situación que estamos atravesando, señor presidente, no solo es temerario, sino que tiene una cuota de irresponsabilidad gravísima por la responsabilidad funcional que le cabe a los diputados de la Nación. Para ir cerrando, presidente, el capítulo central, y que creo que es maravilloso que lo estemos poniendo en relieve y dentro de un proyecto integral, es el que tiene que ver con la deserción escolar. No solamente esta pandemia en otros países ha demostrado que esto es una consecuencia grave, sino que también UNICEF tiene experiencias con respecto a otras epidemias que demuestran que el paso del tiempo sin la presencialidad tiene un costo altísimo en materia de deserción escolar. Así que celebro que uno de los ejes de este proyecto sea la estrategia de la inserción escolar. Para cerrar, señor presidente, permítame agradecer a los docentes y a los licenciados en psicología que nos ayudaron en la elaboración de nuestro proyecto y también a la diputada Mara Brauer que también se brindó a asesorarnos con toda su experiencia. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, Karim.